Durante el partido del Club América en la fecha 1 contra Atlas, dijeron la información que indicaba que Jorge Mere estaría bastante cerca de salir o que al menos le estarían buscando justamente una salida, por lo que el central español estaría dejando hueco de extranjero. Así que la verdad es que no pensé tanto en hablar al respecto, pero no voy a hablar tanto de la información en sí, sino todo en lo que opino acerca de este tema, como ya saben suele ser más habitual aquí al menos conmigo, no intentar simplemente dar la noticia, sino que opino alrededor de toda esa noticia. Y hoy, bueno, pues no es ni siquiera necesario citar información porque, insisto, fue algo muy público, se dijo en cadena nacional y luego por Twitter también el propio Julio Ibáñez, no amplió tanto, pero sí reiteró, creo que sería la palabra, en el sentido de que dice que sí, se le estaría buscando. Luego salieron informaciones de que el Sporting de Guijón estaría por ahí o el Real Sporting, recordemos que Otero prácticamente seguro va para allá, recordemos también pues que Grupo Orlegui lo acaba de adquirir, entonces pues ahí ya se acrecentaron un poquito los rumores, pero es verdad que esto no lo ha dicho una fuente tan seria, al menos acá en México yo no la he leído. También la propia Jun, o June, no sé cómo le guste que sea o cómo se pronuncie incluso, pero será muy conocida por prácticamente todo Twitter América, dijo que de primera fuente ella sabía que no lo habían ofrecido o que ni siquiera le habían notificado nada, ni al jugador ni al propio representante, esto no quiere decir que no vaya a salir, ni mucho menos, ella misma lo decía, pero pues que por ahora no hay tanto movimiento. Entonces está esa posible teoría, por llamarlo de alguna manera, en que a lo mejor es más como una distracción para mientras negociar otra cosa, una cortinita de humo para ahí estar metiéndolo de Valdés, o bien pues sí, lo que podría ser también perfectamente que es la salida de Jorge Mere. Cuando se anunció lo de Jorge Mere, el rumor que salió y salió fuertísimo por parte de Merlo, ahí está el video en el canal justamente, a mí me gustó sinceramente, o sea, por lo que había ganado en Inferiores de España, por ser seleccionado de Inferiores de España, por tener tantísimos partidos a una muy temprana edad en primera división, por luego pues haber sido fichado por un club alemán que empezaba a forjar un proyecto interesante, aunque luego pues vimos como no le fue nada bien y de hecho terminaron descendiendo, pero el caso es que era un futbolista que yo pensaba que le iba a ir bastante bien. No se le han dado las oportunidades que yo hubiera querido que se le dieran, la verdad, siento que varios minutos de los que le dieron a Bruno Valdés se les hubieran podido haber dado a Cáceres y quizá a Meré y hubiera podido demostrar más, no digo que lo hubiera hecho porque no lo sé, la verdad, en los que se le dieron hubo minutos interesantes, hubo minutos normales, hubo minutos malos, también hay que decirlo. Es su último partido en pretemporada, leí mucho que jugó bastante mal contra Puma, así es que no estoy mal, mucha crítica, pero bueno, en lo general pues un rendimiento medio intermitente con cosas buenas muy marcadas y con cosas malas muy muy marcadas como el tema de su espalda, el tema de que intentaba anticipar y por alguna razón llegaba tarde y quedaba todo descolocado, pero yo insisto le hubiera dado más oportunidades, llegó apenas hace seis meses, yo siendo totalmente sincero no entendería mucho el por qué venderlo ya, la verdad, creería que habría que darle más oportunidad de demostrarse, creería que habría que darle más oportunidad de demostrar por qué se le trajo y sobre todo creería que si vas a sacar a algún central no es él el indicado. Y esto ya lo sabemos todos, esto ya se ha dicho por diestra y siniestra el central, si debe de salir un central debe de ser Bruno Valdés, así de sencillo. Y si van a acomodar a Mere por el simple y llano o aislado sentido de que Bruno Valdés no está queriendo salir, ahí me parecería muy pero muy débil la postura de la directiva, o sea, dale, oblígalo a irse, oblígalo a irse, cobra mucho y no le puede rescindir, bueno, pero convéncelo, haz tu labor de convencimiento y sácalo de acá porque no puede ser que por eso vayas a intentar vender a otro. Luego veremos si se vende o no, Lara jugó un partidazo contra Atlas y ojalá se afiance en la titularidad junto a Néstor Araujo, me encantaría, sin duda alguna. Pero a lo que voy con todo esto es que me parece que Mere, si se va está bien, ok, chido, pero que no sea por un hecho de que Bruno Valdés no esté saliendo, de que incluso el propio Cáceres no esté saliendo, de que haya una oportunidad de mercado o si lo van a vender o más bien si va a salir que se ha vendido y recuperar la inversión en todo caso como mínimo, como mínimo porque si aparte lo vas a abaratar o lo vas a prestar seis meses o lo vas a prestar un año no tiene ningún tipo de sentido e insisto, no porque haya dado un nivel espectacular acá, porque si lo hubiera hecho evidentemente esto no sonaría, evidentemente sonaría otro tipo de noticias con los otros centrales pero con él no. Ya sonó lo de Cáceres también a un posible destino europeo con el Getafe, luego se apagó bastante, pero incluso Cáceres creo yo que tendría más la rampa de salida por lo que puede sacar por él, porque es joven dentro de lo que cabe, es verdad que acá me ha quedado de ver muchísimo a mí, que yo le tenía muchísima fe, pero creo que incluso él debería salir antes que Mere, yo lo veo de esa manera, es una opinión nada más, seguramente habrá quien diga no, Bruno Valdés por lo histórico, Bruno Valdés por los títulos, Bruno Valdés merece más que Mere o más que Cáceres o Cáceres todavía lo podemos reconducir, Cáceres por virtudes físicas en cuanto a velocidad y estas cosas es mejor, es más complementario con Néstor Araujo por ejemplo, sí, argumentos podría haber, pero siendo totalmente sincero, creo que algo más débil es que el decir es que por qué se va Jorge Mere, yo le tenía fe, yo le tenía fe para esta temporada más todavía, pensé que esta temporada se iba a adueñar de la titularidad, es verdad que es un perfil relativamente similar al de Néstor Araujo, y quizá por ese lado pues no podrían ser titulares 2-2, pero sí podrían ser titulares 2-2 también, o sea no es como que nos cierremos a que uno sea el suplente del otro y ya, podrían serlo, y yo de hecho lo dije en el video de Néstor Araujo, que me gustaría ver cómo se acomodaban los dos, porque sentía, siendo totalmente sincero, que podía ser una dupla interesante, ahora sale la noticia de que al parecer es el que más cerca estaría de salir, y es imposible no relacionarse con las negativas de Bruno Valdés a salir, porque tenía oferta de Bravos de Juárez y porque Bruno Valdés o la rechazó o la está posponiendo, a ver qué onda, esperando una posible oferta de Tigres, que si mal no recuerdo, esto es información de récord publicada, no me atrevo a darlo como tal, porque no recuerdo y no chequé, ya saben que estos videos yo los hago más sin un libretito, sin una escaleta, sin nada, simplemente voy hablando de lo que me va surgiendo, pero estoy casi seguro que sí es de récord, y ellos decían, está esperando la oferta de Tigres, el proyecto de Tigres sí que le llama mucho más la atención, el proyecto de Tigres sí es mucho más viable que él pueda aceptar una salida, y estaría esperando, Tigres va por un central, veremos si es él o no, me gustaría que fuera obviamente, y me gustaría que saliera Bruno Valdés, también suena lo de Arabia, que lo soltaron de repente, y está muy apagado, yo lo decía en el video justamente que hice hablando de eso, o sea, una oferta de entre 10 y 12 millones por Bruno Valdés, suena muy irreal, suena a algo que no se va a dar, o sea, que no tiene pies ni cabeza la realidad, y que ojalá se diera lo mismo, pensé, así que ojalá sea Tigres, sea Arabia, o sea, lo que sea, yo creo que Bruno Valdés debe salir, incluso me atrevo a decir que independientemente de si se queda Jorge Mere o no, si se va Mere, también debería salir Bruno Valdés, y luego ya veremos si fichamos, ya veremos si subimos a otro de la 20, a Gómez, me parece que es Jorge Gómez, si es que no estoy mal, la barba muy ahí de Bruno Valdés también, el peinadito creo que también es más o menos similar, no recuerdo mucho, pero ya veremos si vamos por otro cedido, o por otro extranjero, me da exactamente igual, la verdad, pero yo creo que debería de salir, y más con la irrupción de Lara, porque como a Lara lo pongan como cuarta opción de central ahora mismo, incluso como quinta opción, ahí sí va a haber problemas, porque el partido que hizo fue muy bueno, porque su temporada en la 20, reconvirtiéndose a central, porque físicamente lo exigía, por decirlo de alguna manera, por mucho que se sumaba bien al ataque en la 20, esa irrupción no hay que frenarla, esa irrupción hay que darle seguimiento, hay que darle minutos, hay que darle minutos de calidad, y hay que darle continuidad, entonces sea lo que sea, Bruno Valdés debe de salir, sé que era más el tema de Jorge Mere, pero es que van muy de la mano, y no quisiera, de verdad no quisiera pensar, en que es por eso, y esperemos no sea por eso, esperamos si salga uno, salga el otro también, ahí lo entenderé mucho más, una oportunidad de mercado, una oportunidad de liberar plazas, que se yo, pero no me gustaría que fuera, que se va a Mere, porque Bruno no lo pudiste sacar, y porque Bruno se va a quedar, a terminar su contrato acá, hasta que listo, se vaya libre, y acabe todo ahí, no sé si bien en ustedes, yo lo dejo por acá, no quiero hablar tampoco, muchísimo más de esto, así que, ya saben, cuídense mucho, sacando para lo que gusten, hasta luego.